hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos muffins con porotos bueno como ya les dije vamos a necesitar 200 gramos de porotos cocidos o también pueden usar una lata directamente le vamos a agregar dos huevos 3 cucharadas soperas de pasta de maní 4 cucharadas de cacao amargo esencia de vainilla 3 cucharadas de avena y vamos a mixar vamos a mezclar hasta obtener una mezcla como ésta acá me estaba olvidando de endulzarlo con edulcorante y lo podemos hacer en muffins en una budinera o en el molde que ustedes gusten lo vamos a llevar al horno por 30 minutitos y así es como me quedaron y acá les voy a mostrar cómo me quedaron así se ven por fuera medios craquelados y ahora los voy a mostrar por dentro ahora voy a cortar uno para que vean cómo queda por dentro así es como queda la miga quedaron súper ricos el sabor a porotos ni se siente si lo hacen pueden mandarme fotos a mi instagram y si les gustó esta receta le voy a pedir que le den like que se suscriban a mi canal para seguir viendo más recetas como éstas y nos vemos en el próximo vídeo adiós